Compañero Pedro Martín se ha desplazado hasta allí para hablar con los vecinos. Lola, usted realiza este trayecto y me imagino lo que me estaba comentando usted, que siempre mirando hacia arriba por miedo a que caiga alguna teja. Y arrimándote a la derecha, o sí, o a la izquierda, según por dónde entras. ¿Nunca realiza tranquila usted este trayecto? Exacto, nunca. Siempre mirando. Realmente que tendríamos ni dos metros de separación entre la fachada de la iglesia y la fachada de las viviendas que están cercanas. Si nada, 1.40 habrá. En cuanto hace aire o llueve o nieva, las tejas, bueno, que ya se ve que se han caído. Usted tiene precaución y miedo porque vemos caer cosas a cualquier hora. Aquí mismo la orquesta, cuando llegan esas fiestas patronales en agosto, se ubica aquí. Se ubica aquí. Aquí mismo. Lo que han dicho ustedes es vallar y poner esas tablas. Y poner esas tablas, exacto. Porque incluso ha habido veces que hemos tenido que venir a ver a los chicos porque estaban dentro, jugando. Pachi, maestro de camarillas, a tan solo tres minutos, está ubicado el colegio. La verdad que, bueno, nuestro patio al final siempre es todo el pueblo. Y pues hay por sitios como este por el que tenemos que tener mucho cuidado, la iglesia supone un peligro bastante grande con el que no nos podemos arriesgar a venir aquí a jugar. Usted sale a la calle, la mirada puesta en el cielo y con la tranquilidad. Por supuesto. Y luego por detrás pasa lo mismo. Imposible hay que pasar por esa calle de detrás. Porque te da miedo de que te vaya una teja a la cabeza. ¿Usted tiene miedo cada vez que pasa por al lado? Sí, 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 porque pasamos por la calle que está en la carretera y siempre puedo pasar muy yo solo un mirapal arriba. ¿Alguna vez ha tenido usted algún susto? Sí, ha caído piedras, hacía aire y cayó una teja pues a tres o cuatro metros. Que no me he cogido de milagro.